Nomás nos dijeron, ay, te va, que renomas concesiones, compras tu medidor y te voy a medir el agua. Y pues realmente a los campesinos y campesinas nos ponen muchas limitantes, ¿no? Y en cambio acá tenemos una empresa minera, Cuscatlán, que ella sí tiene derecho al acceso de toda el agua que se encuentre a su paso, ¿no? Y no importa que va a contaminar, va a destruir parte de nuestro ambiente. Y entonces los gobiernos pues les dan facilidades a ellos, mientras que a nosotros cada día pareciera que nos quieren desaparecer como gente de los pueblos indígenas. El proyecto San José es una amenaza contra los pueblos del Valle de Cuscatlán. Primero porque nosotros estamos situados aquí en la parte alta. Y como se muestra en la imagen de abajo, todas las corrientes de agua que se puede juntar en estos cerros, en estas montañas, van directamente hacia la zona baja de lo que son los pueblos de Cuscatlán o Cuscatlán, que son productivos, que son agrícolamente muy potenciales. Y que al dañar, al cortar las corrientes, al dañar con la infiltración de los líquidos, toda esa agua seguirá su cauce y llegará hasta esa parte, hasta esa zona, infestando todo el Valle de Cuscatlán. Si la minera deja una montaña, como en San Pedro, de 117 millones de toneladas de material sulfuroso, no el que le exibia, es el que tira que no le sirve, llaman escombreras ellos, ahí lo deja, esos son sulfuros, son unas tierras negras. Cuando llueve y les cae el agua, ¿en qué se convierte? Directamente así, se convierte en ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es el que usan los acumuladores de los coches, que te cae una gotita y te hace un agujero. ¿Te has fijado? Bueno, imagínate una montaña de 117 millones, que llueve y le caiga agua y que escurren miles, o si millones de litros escurren, uno se infiltra hacia los acuíferos, otro va contaminando todo lo que encuentra su paso. ¿Sí? Quema la hierba, acaba con la biodiversidad, no nomás con la flora, se acaba la flora y se acaba la fauna. A partir ya del año 2009, a pesar de la gran resistencia que hemos mostrado, a pesar de todo eso, en el 2009 le otorgan más concesiones, ahora ya son 34 mil hectáreas para la minera Cuscatlán, para explotar en diferentes zonas, y los nuevos proyectos que ellos mencionan, en su proyecto de impacto ambiental. ¿Y cuáles son esas zonas? Pues como se puede ver en la imagen, los puntos rojos son el oro, como se encuentra incrustado debajo de la superficie, en toda la zona del Valle de Ocotlán y del Valle de Jutla. Los proyectos que se tienen contemplados para la minera Cuscatlán, pues son Santa Catarina Minas, Ocotlán de Morelos, San Jacinto, San Dionisio, Pragedis, el proyecto San José, que es el plan piloto donde van a empezar, el toro de Jutla de Crespo, San Martín de los Cansecos de Jutla de Crespo, y todo el ejido de Jutla para acuatecas, para los ocotes, y en Taviche, en Taviche donde ya ha sido explotada la mina mucho tiempo, donde efectivamente ya existen también presas de jales que se quedaron, que no cumplieron con su plan de abandono, que tienen que llenar esas fosas, que tienen que regresar a la superficie como estaba, según como lo manejan los proyectos de impacto ambiental, y en Taviche que están manejando alrededor de 14, 14 lotes mineros, 14 concesiones. Ahorita en San José es el tema de la minería, pero en la región está todo el tema del agua, el aprovechamiento del agua, el uso y la aprovecha del agua, la contaminación del agua, y está también el tema de algunos proyectos carreteros. Ocotlán está ubicado estratégicamente como de paso, hacia la parte de la costa, entonces ahorita existen proyectos encaminados a la construcción de supercarreteras y de vías de acercamiento entre ciudad y la parte costera. Sin embargo, todos estos proyectos, si uno consulta, si uno le pregunta a las personas que viven en el lugar, que viven en las comunidades, si conocen, podemos darnos cuenta que es una información desde luego limitada, que es una información que no ha sido del todo difundida, y esto ha ocasionado desde luego también consecuencias e impactos en algunas comunidades aquí en la región. Pero sí es una región que a últimas fechas, en los últimos años, ha sido objeto de grandes, bueno, objeto de proyectos y de intereses de capital extranjero. La mina, la supercarretera, las detonaciones que se están haciendo a través de la planta trituradora de piedras, la creación de un centro habitacional casasjeo, y ahora una cadena Walmart, pues se están atentando directamente, verá, contra los derechos constitucionales, contra los derechos universales de nosotros, los pueblos indígenas. ¿Qué le diría yo? ¿Qué le diría yo? Le diría que por favor, ¿no? Desaloja la mina porque nos perjudica. Pues bueno, yo claramente a mi edad, pues ahorita ahorita, pues francamente, pues me siento ya cansado. Pero mis hijos, mis nietos, ¿no? son los que se piensa, pues, ¿no? Se piensa como el tiempo. Eso es lo único lo que le puedo decir. Salud. Gracias. Salud. ¿Qué? ¡Gracias. ¿Qué? 건� story de eso? ¿Qué? ¿Qué? ¡Aquien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!